Eso que mi padre un día me aconsejó Llevo tatuado sobre mi corazón Ve si debes ir y si ya no puedes más Tú eres el camino, debes continuar Tras un paso otro, no mirando nunca atrás En el mismo río, nunca te bañarás Dijo un mendigo, no quiero caridad Te daré consejos sobre felicidad Ciego es quien no avanza, mientras todo en torno va Que la vida pasa, todo cambia sin parar Corre a gritar y partir e imaginarte las cosas Construir y navegar, florecer y cultivar una rosa Caminar y naufragar y sufrir y enamorar a tu esposa Todo fluye, todo es como la música Es como el tiempo, no se detendrá Vive la vida, vívela Hijo del futuro, que pronto llegarás Dime qué estás viendo, dime qué pasará Hijo del mañana, yo te espero porque Tú me traes naciendo, nuevo mundo lo sé Y tras un día, otro, madurando hasta que Yo comprenda un día esta vida que es Corre a gritar y partir e imaginarte las cosas Construir y navegar, florecer y cultivar una rosa Caminar y naufragar y sufrir y enamorar a tu esposa Todo fluye, todo es como la música Es como el tiempo, vive la vida, vive la vida Vive la vida, vive la vida Corre a gritar y partir y dar un nombre a las cosas Construir y navegar, florecer y imaginar una rosa Caminar, emocionar y por siempre enamorar a tu esposa Todo fluye, todo es como la música No te detendrán, vive la vida, vive la vida Vive la vida, vive la vida Gracias.